R.P.T. Noticias, el noticiero de Valledupar, con 8 años al aire, se encuentra en el ranking de los 5.000 colombianos más influyentes en Twitter, según un estudio realizado por Cuántico, una avanzada herramienta de inteligencia, medición y monitoreo de redes sociales, con sede en Lima, Perú. Según la investigación para generar el ranking de 5.000 usuarios, el primer paso fue identificar el universo de cuentas de Twitter en Colombia, para lo cual identificaron 9 millones de cuentas que han sido marcadas con un alto grado de probabilidad de ser usuarios colombianos. La lista la encabeza el periódico El Tiempo de Bogotá, el primer usuario relacionado con Valledupar es Peter Van Jarrez en el puesto 104, seguido de Silvestre de Angón en el puesto 120, posteriormente están Jorgito Celedón en el 198 y Felipe Peláez en el 252. Medios como Radio Guatapurí, Cacica Estéreo, Olímpica Estéreo, El Pilón, El País Vallenato, también están en la lista de Cuántico. RBT Noticias ocupa el puesto 2.685 entre los 5.000 colombianos más influyentes en Twitter, una posición ganada gracias al trabajo serio, responsable, imparcial y dedicado de todo el equipo periodístico.